Y la noticia económica del día tiene que ver con la inflación en Colombia que sigue al alza. El DANE reveló que para octubre el costo de vida de los colombianos llegó al 12.2%, su nivel más alto en los últimos 23 años. Para octubre la inflación en Colombia fue de 0,7% y en el último año llegó a 12,2%. Los precios de los alimentos siguen siendo los que más afectan el bolsillo de los colombianos. Las variaciones en los últimos 12 meses fueron yuca, 116.27%, cebollas, 97.55%, arracacha, ñame y otros tubérculos, 96.23%. Otros de los alimentos básicos que más han subido de precio en el último año son el arroz con 42%, huevos con 36%, frutas con 27% y papa 26%. Los costos de los insumos tienen un efecto que termina transmitiéndose sobre los alimentos. Después de los alimentos, los artículos para el hogar, restaurantes y hoteles, bienes y transporte son los productos y servicios que más han contribuido a la inflación.